¿Para qué servirá este botón? No lo presiones. ¿Qué pasa, papá? Ese botón es para llamar a tu alma gemela. Solo utilízalo cuando de verdad te sientas seguro. ¿Ya conocieron a su alma gemela? Yo aún no. Yo sí, era una chica tan hermosa que casi ni lo creo. Alumnos, el día de hoy tenemos una nueva alumna. Hola, soy Tiffany. Bienvenida, Tiffany. Toma asiento. Disculpa, ¿está ocupado este lugar? No, Tiffany, siéntate acá. Ok. Hemos quedado para ir a comer al rato. ¿Quieres ir? Sí, claro. Y bueno, ¿por qué no has presionado tu botón? Quiero estar seguro. ¡Qué bonito! Tiffany, ven acá. Comamos juntos. Oye, ¿quieres dejar en paz a Tiffany? Deja de molestarla. Ella es mía. ¿Y si es mi alma gemela? Ay, por favor, perdedor. ¿Qué? Casi estoy seguro de que es ella. Ok, mira. Te reto a presionar tu botón. Y si no le marca a ella, te prohíbo que siquiera la mires. Trato hecho. Te reto a presionar tu botón. Y si no le marca a ella, te prohíbo que siquiera la mires. Trato hecho. No puede ser. Mi alma gemela me habló y está cerca de aquí. Yo fui quien te llamó. ¿Qué? Claro que no. Yo fui quien la llamó. Tú viste. Ay, Tiffany, no le creas. Yo también lo presioné. Tranquilos, ya sé. Yo aún no presiono mi botón. Así que lo presionaré y el primero que venga será mi alma gemela. Me parece perfecto. Estoy de acuerdo. Papá, ya me voy a la escuela. Hola. Oye, Sofía no vino a la escuela, pero me dijo que te diera esta carta y que después se la dieras a Armando. Hoy falté a la escuela intencionalmente. Presionaré mi botón. Mucha suerte. Ey, Armando, acá hay una carta para nosotros. No la necesito. Te demostraré que yo soy su alma gemela. Me está marcando Tiffany. ¿Qué? Acá hay una carta para nosotros. No la necesito. Te demostraré que yo soy su alma gemela. Me está marcando Tiffany. ¿Qué? A mí me está marcando. Pues a mí también. Solo al verdadero le sale la dirección de donde está ella. Lo sé. Ya voy para allá. Muy bien. Aquí dice que es la casa de Tiffany. Listo. Aquí es. Así que por fin llegas. ¿Qué? Es imposible esto. Hola, chicos. ¿A quién buscan? A Tiffany. Muy bien. Pasen. ¡Rayos! Esta casa es enorme. ¿Cómo la encontraremos? Tal vez tú no puedas encontrarla, pero yo sí. Ok. Dice que es por aquí. Luego por acá. Listo. Tiffany. ¿Te encontré? ¿Armando? Te dije que era su alma gemela. Ya estoy con Tiffany. Espera. Si tú estás con Tiffany, entonces ¿con quién estoy yo? Bienvenido, Salinas. ¡Salinas, ayuda! ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!